¿Qué tal queridos amigos? Yo soy el pastor Juan Barek y hoy estamos contentos porque estamos realmente inaugurando nuestro primer programa Real Talk, hablando claro con Juan Barek. Y hoy precisamente nosotros hemos querido saludar a todos nuestros amigos oyentes que nos ven a través de las redes sociales y diferentes medios para decirles que aquí vamos a estar, Dios mediante, todas las semanas con este programa donde vamos a tratar todo tipo de tema que va a incentivar y a desafiar sus pensamientos en la pastoral, en la comunidad y en el gobierno. Y precisamente hoy he querido traer a estos dos invitados especiales porque damas y caballeros en los próximos días, ya un par de semanas más, se van a inaugurar aquí en la ciudad de Jallalía las próximas elecciones para concejal y para la alcaldía de la ciudad que, si bien entiendo, es la sexta ciudad más importante del condado Miami-Dade aquí en el sur de la Florida. Quiero recalcar que estos dos invitados han sido, valga la redundancia, invitados por mí en este programa. Ellos no han pagado por esta entrevista, no se les ha cobrado absolutamente nada de parte de este servidor o del programa o de la estación, pero yo los he querido invitar porque he visto la trayectoria, sé cómo están trabajando, es sangre fresca dentro de la política y yo creo que ellos y los que se sientan que quieran venir a este programa, las puertas de Hablando Claro, Real Talk con el pastor Juan Barrec, están abiertas. Así que lo único que tienen que hacer es, al final del programa va a haber cierta información y ustedes van a poder comunicarse con nosotros. Entremos en materia de esta entrevista. Tengo aquí a mi derecha a Brian Calvo. Brian Calvo está en el grupo 6 y tengo a mi izquierda a Abdel Jiménez que está en el grupo 7. Bienvenido a los dos. A ver, debimos como lanzar un coin o algo a ver quién iba a empezar primero. No lo hicimos porque no quiero demostrar ningún tipo de favoritismo, pero a los dos los conozco. Los dos están bien preparados y pues con el respeto de Abdel, vamos a empezar por Brian. La juventud. Y la juventud impera. Gracias. De verdad que sí. Brian Calvo, candidato a la comisión o para el consejo de la ciudad de Jaya Lía. Cuéntanos, Brian, qué está pasando? Bueno, muchas gracias primero de todo, Pastor Barak, por esta invitación a poder hablar de mi plataforma y mis ideas para la ciudad de Jaya Lía. Yo soy un muchacho que me crié en la ciudad de Jaya Lía, en las escuelas públicas, en los parques de nuestra ciudad. Y en el año 2015 me gradué de la High School Westland Jaya Lía Senior High, una escuela pública aquí. Y estoy becado en la Universidad de Harvard a estudiar ciencias políticas. En la Universidad de Harvard es destacada como una de las mejores, no solo en el país, pero en toda la nación. Y a ser becado pude estudiar la carrera de ciencias políticas, que creo que es un arma muy importante, una experiencia para poder entrar en este juego aquí de la política local de la ciudad de Jaya Lía. Sigo esa trayectoria dentro de la Universidad de Harvard, donde hago lo que se llama el White House Internship Program en el año 2018, donde pude ganar un poco más de experiencia práctica dentro de la Casa Blanca trabajando en la administración del presidente Trump. Algo que, un conocimiento que traigo ahora a la ciudad de Jaya Lía. Y actualmente estoy en mi último año en la Escuela de Leyes, aquí en FIU, en el College of Law, que también creo que es otra herramienta muy importante para alguien que quiera entrar dentro de la política. Este año, como tú estabas hablando, tenemos elecciones en Jaya Lía. Vamos a poder escoger no solamente un alcalde nuevo, pero un concejal o varios concejales nuevos. Y creo que ahora más que nunca necesitamos personas jóvenes, caras frescas dentro de la política, que amen a su ciudad y quieran lo mejor para ella. Y humildemente estoy en esta contienda. Muy bien. Y tengo, por supuesto, aquí a mi izquierda al doctor Abdel Jiménez. Usted es abogado ya y de repente incursionando en política. Denos una presentación. Una presentación. Primero, yo no soy político ni sé nada de política. Yo estoy haciendo esto porque el país está en crisis y estamos pasando unos momentos muy difíciles. Y es mi forma de contribuir a la ciudad. Yo llevo más de 14 años de abogado. Tengo mi oficina en Jaya Lía. Mis dos niños nacieron en Jaya Lía. En el año 89, yo llegué de 9 años, yo soy cubano. Y llegué como inmigrante sin nada. Y poco a poco este país me ha dado todas las oportunidades. Y soy el primero que me he hecho abogado en mi familia. Y el primero que estoy entrando en la política. Y lo estoy haciendo por mis hijos. Tengo un niño de dos años y uno de ocho. Y yo quiero que se críen en una ciudad segura, una ciudad libre, una ciudad donde podemos estar orgullosos. Y por eso estoy haciendo mi campaña. Bueno, ¿y qué está pasando en Jaya Lía? ¿Qué es lo que ustedes quisieran cambiar en el sentido positivo de la palabra en la ciudad de Jaya Lía? ¿Cuáles son las necesidades que ustedes están viendo? Y qué sería, casi varias preguntas a la vez, lo primero que quisieran hacer si Dios les permite llegar a esa posición. Sí, mire, creo que siempre hay gran entusiasmo cuando viene la política nacional. Casi todo el mundo sabe por quién va a votar para presidente, para senador, etc. Pero la política municipal, o sea, la de las ciudades, quién va a ser su alcalde, su concejal, es hasta a veces más importante. Porque los concejales son los que ponen el presupuesto de la ciudad de Jaya Lía. Son las personas que deciden cómo van a mejorar las calles, cómo van a mejorar nuestro sistema de alcantarillado y agua, nuestro sistema de transporte. Creo que siempre cualquier ciudad puede mejorar sus servicios y la única manera que se va a hacer es poniendo cara fresca a personas nuevas cada cierto tiempo que tengan los mejores valores y las mejores ideas para la ciudad. Y hace falta también preparación para ser un buen concejal y para ser un buen alcalde. Y lo que tienen que informarse las personas, los residentes de la ciudad de Jaya Lía, es quiénes son estos candidatos, cuáles son sus plataformas. Y para mí es esa, es, esta es mi ciudad, quiero lo mejor para ella y necesitamos seguir mejorando nuestra calidad de vida para los residentes de Jaya Lía. Muy bien, vamos a ir a un breve corte y cuando regrese, también el doctor Jiménez nos va a dar su opinión. Regreso en breves instantes. The True Channel Podcast te brinda la oportunidad de convertirte en nuestro productor asociado. Lo mejor de la radio y televisión en una estación 24 horas. Sé dueño de tu propio programa. Sé la estrella de tu podcast. Haz tu sueño realidad. Mientras ganas dinero, tendrás al mejor equipo trabajando para ti. No pierdas la oportunidad de ser parte de este gran team. Así que llama ya y reserva tu horario. Conviértete en una estrella de la digital media. Studio 44 Makeup. Te invita a participar en el workshop. Conviértete en un artista del maquillaje y comienza tu exitosa carrera hoy. Sé parte de la industria de la televisión, fotografía publicitaria, entretenimiento y más. Participa del glamoroso mundo de show business. Solo haz clic en el link y da el primer paso para hacer de tus sueños una realidad. Bien, estamos de regreso. Este es el programa, el podcast Real Talk con Juan Barek. Hablando claro con el pastor Juan Barek y como les decía, aquí estoy con estos dos invitados especiales. En el día de hoy estoy con Brian Calvo y estoy con el doctor Abdel Jiménez. Nos quedamos en su respuesta. ¿Qué es lo que usted quisiera cambiar? ¿Cuál es la necesidad imperante que está habiendo en el caso que Dios le permita llegar al Consejo de Jalilía? Bueno, una de las cosas que me motivó también a postularme es que el año pasado, antes pasado, el agua me llegaba a las rodillas en frente de mi casa. Los carros se paraban, se variaban en frente de la casa y yo estoy viendo que las personas se quejan que el alcantarillado sale súper caro. El agua a lo mejor te cuesta 30 dólares y el sewer te cuesta 100 dólares. Entonces, si nos están cobrando tanto por alcantarillado, ¿por qué tenemos inundaciones? Entonces, es una de las cosas que me gustaría investigar y llegar al fondo para tratar de mejorar, porque no me parece justo que se cobre tanto y después tengamos inundaciones en la ciudad. De que yo recuerde, hace 30 años, en el tiempo en que me tocó vivir en Jalilía, y de hecho tengo una pequeña casa en Jalilía, Jalilía siempre ha tenido inundaciones, Brian, ¿verdad? Recordamos eso. Y oí decir en una de las administraciones, no voy a usar nombres, que hacer los pozos para que el agua pueda correr y no se inunde en la ciudad, cada pozo, y estoy hablando hace 25 años, en ese momento costaban 25 mil dólares hacer un pozo de estos. ¿Se podrá? ¿Cómo lo van a proponer? ¿Cómo se puede resolver? Y el alcalde de aquel entonces, que había sido reelecto muchas veces, decía, no hay presupuesto para eso. ¿Qué se va a hacer? Sí, mire, Pastor, el problema de las ciudades viejas, las ciudades de Jalilía tienen casi 100 años de vivencia, ¿no? Tiene un problema de infraestructura, y eso es algo que estamos viendo no solamente en Jalilía, pero a lo largo de todo en los Estados Unidos. Cuando yo trabajé en la Casa Blanca, en la administración del presidente Trump, este era uno de los temas que yo preparaba para, o sea, soluciones a estos problemas. ¿Cuál es el tópico? Lo que usted mismo mencionó, si cuesta, en ese entonces costaba 25 mil dólares, hoy cuesta millones de dólares para poder arreglar este sistema de desagüe dentro de nuestras ciudades. Y al fin del día, la ciudad de Jalilía es una ciudad donde muchas de las personas son personas retiradas, que viven con un presupuesto fijo, y por lo tanto, como concejales, lo último que queremos hacer es poder subirle los taxes a los residentes de las ciudades de Jalilía. Entonces, hay que trabajar de maneras creativas a veces. Creo que una de las formas sería buscando dineros federales, dineros estatales. Ese fue dentro de la Casa Blanca una de las cosas que yo hacía, tratar de buscar dineros federales para estas ciudades. Y creo que así es como se puede, poco a poco, ir mejorando este sistema. Pero es algo que es bien difícil y al fin del día no queremos subirle los impuestos a los residentes de Jalilía. ¿Y cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo creo que tenemos que limpiar más los alcantarillados. Necesitamos que si vamos a desarrollar más edificios, vamos a agregar más comunidades nuevas, tenemos que mirar la infraestructura, que el alcantarillado sea suficiente para ese crecimiento. También, si vamos a ver que viene una tormenta, etc., hay que bajar los niveles del canal de Oquichobi y drenar lo que haya que drenar, prepararnos mejor. Y Jalilía es una gran ciudad. Estamos bien, yo creo que estamos bien, pero hay cositas que podemos mejorar. Y ahí es donde yo quiero venir. Yo quiero atender más la ciudad, ponerle empeño, ir a diferentes departamentos, ver qué está pasando en cada lugar y atender qué necesitan los residentes y qué necesitan los empleados para poder hacer un mejor servicio. Cuando estás diciendo hay cositas que hay que mejorar, ¿cómo cuáles? La inundación es una, otra es la basura. Yo he estado diciendo que la basura en mi casa llegaba a diferentes horarios. ¿Estás de acuerdo con la privatización de la basura? Yo entiendo por qué se hizo. Se hizo para ahorrar un montón, millones de dólares en los retiros de los basureros, etc. Antiguamente, muchas personas que he hablado estaban más contentos que sea de la ciudad. ¿Por qué? Porque a uno se le olvidó la basura, llama a la ciudad y al momento te traen el basurero y te lo recogen. Ahora se ha perdido esa conexión. Y lo ideal sería que fuera un departamento de la ciudad. Pero yo entiendo que hemos ahorrado dinero y hemos recortado gastos con eso. Y estamos haciendo un buen trabajo. Jaya Lía tiene como aproximadamente 320 millones de dólares el presupuesto. Y tenemos 7 millones guardados en reserva y no tenemos deuda. Así que el actual alcalde está haciendo un excelente trabajo en ese aspecto. ¿Qué dice Brian Calvo? Mira, estamos hablando de diferentes cosas que se pudieran hacer mejor. Creo que una de ellas es seguridad pública. O sea, es un término que está como de moda, ¿no? Como se dice en la política. Pero creo que es lo más esencial de cualquier ciudad. Es poder decir que las personas se sienten seguros en sus viviendas. Que puedan tener sus familias sin problemas de crímenes y cualquier otra cosa. Creo que como concejales, como aspirantes dentro de la política, una de las más grandes prioridades para nuestra ciudad va a ser continuar apoyando a nuestro departamento de policía, nuestro departamento de bomberos. Y asegurarnos que la ciudad de Jaya Lía mantenga una ciudad segura para sus residentes. Muy bien. Y yo quisiera que después hablemos un poquito más sobre la seguridad. De acuerdo a la población que hay en Jaya Lía, hay menos policías. Y hay en este momento necesidad de que el municipio y el nuevo alcalde con el que van a tener que, si Dios quiere trabajar, mejorar la emplomanía o contratar más policías. Porque, de acuerdo a las estadísticas, estuve leyendo que la ciudad de Jaya Lía va a necesitar más policías. Yo supongo que ustedes han observado ese tema y alguna estrategia tendrán para luego explicarla. Así que, al regresar, vamos a hablar sobre la policía y cómo se pueden mejorar los servicios. Estudio 44 Makeup te invita a participar en el workshop Conviértete en un artista del maquillaje y comienza tu exitosa carrera hoy. Sé parte de la industria de la televisión, fotografía publicitaria, entretenimiento y más. Participa del glamoroso mundo de show business. Solo haz clic en el link y da el primer paso para hacer de tus sueños una realidad. Estudio 44 Makeup. Dirigidos por profesionales de maquillaje del cine y la televisión. The True Channel Podcast brings you the opportunity to become our Associated Producer. The best of radio and television in our 24-7 outlet. Be the owner of your own business. Be the star of your own show and make your dreams come true. Earn thousands of dollars while doing the things you love the most. The best crew working for you. Don't lose the opportunity to be a part of this great team. Book the best time slot available for you. Become a star of the digital media. Bien, estamos de regreso. Este es Real Talk con el pastor Juan Baret, hablando claro. Y vamos para la parte final. Y nos habíamos quedado con usted, doctor Jiménez, sobre la policía. Hayalía tiene que 300, más de 300 mil habitantes. Y, de acuerdo a las estadísticas, hay menos policías por la población. ¿Qué se va a hacer? En los años 80 y pico, como en los 86, había como 200 policías en el departamento. Ahora, tenemos, hemos triplicado la población y tenemos 300 policías. Así que usted puede ver que estamos en necesidad de policías. Pero no es una cuestión de solo traer más policías, porque un policía no solo cuesta 50 mil dólares. Tienes la pensión, tienes retiro, tienes un montón de beneficios que se le da a los policías. Y cada policía te va a salir aproximadamente 150 mil dólares. Entonces, no es tan barato. Entonces, tampoco queremos irnos al otro lado del presupuesto. Yo propongo, como hace Sweetwater, que tengan una fuerza policial en reserva. Que esos policías son voluntarios, pueden trabajar part-time. Y vamos a tener policías que se están entrenando. Y si hacen un buen trabajo, después los podemos poner full-time. Pero esa reserva nos ayuda a tener una presencia policial más grande. También otra cosa que tenemos, que es una necesidad, es community policing. Que es la idea de trabajar la comunidad junto con la policía. Tenemos varios sectores, creo que son seis sectores de policías en las ciudades de Alía. Y en cada sector tiene una subestación. Esas subestaciones están vacías. El público no tiene acceso. Si podemos dejar que haya un empleado, un policía, alguien que las atienda. Y que la comunidad pueda tener acceso a ese público. No solo ir a la estación que está en Leyún. Podemos tener un acercamiento más entre el pueblo y la policía. Y podemos prevenir los crímenes. ¿Cuáles son los crímenes que prevalen en Hialeah? Son crímenes simples como crímenes de oportunidad. Simples robos. Se le quedó algo a alguien afuera. En el carro le entran, etc. Y esos crímenes se pueden evitar si tenemos más interacción con la policía. Una de las cosas que me gusta a mí se llama el Ride Along Program. En que te montas con un policía. Eso ayuda porque la comunidad aprende sobre la policía. Y la última cosa que quiero decir es que el Departamento de Bomberos tiene a un señor que se llama Eric Johnson. Que siempre está hablando, abogando por los bomberos. Pero la policía no tiene a nadie. Yo veo que son nuestros héroes en silencio. Ellos tienen que seguir un protocolo militar y estar callados. Ahora vamos a tener un nuevo jefe de la policía que viene en diciembre. Todavía no sabemos quién es. Pero yo espero que sea alguien que tenga buen liderazgo. Mantenga la moral alta de los policías. Y se preocupe por ellos. Muy bien. Brian, ¿y cuál es tu opinión? ¿Qué propones? ¿Cómo ves la situación con la policía? Y más cuidado de la ciudad. Sí, hay que tener mucho cuidado con el tema de la policía. Hemos visto lo que ha pasado en la ciudad de Miami en las últimas semanas. Creo que uno de los tópicos donde se puede mejorar el departamento de la policía es que la mayoría de nuestros policías en la calle son policías jóvenes. O sea, tienen mi edad o más o menos 23 años. Y Hayalía siempre ha sido como una de las ciudades donde el policía que se gradúa de la academia empieza en la ciudad de Hayalía. Pero después de un par de años donde ya la ciudad ha invertido en entrenar a ese policía a poder estar solo en la calle. Entonces ese policía decide cambiar a otra ciudad donde han podido pagarle un sueldo mucho más alto como la ciudad de Miami Beach, Coral Gables, etc. La ciudad de Hayalía nunca, desafortunadamente, va a poder pagar esos salarios. Es una ciudad de bajo ingreso, de muchas personas retiradas. Pero creo que sí hay soluciones creativas que se puedan hacer para retener a esos policías dentro de nuestro departamento que a lo largo le va a costar mucho menos a la ciudad poder tener un departamento con mejor funcionamiento. Una de esas ideas sería el tópico de Workforce Housing. O sea, poder darle viviendas asequibles a estos policías que están empezando en sus carreras. Y creo que hay buenas oportunidades porque Hayalía tiene bastantes terrenos nuevos en la área de Hayalía Heights, que es la área al west, o sea, al oeste de la I-75. Y también los desarrollos que están construyendo a lo largo del hipódromo de Hayalía, en Hayalía Drive, a lo largo del Red Road. Hay mucho crecimiento, mucho desarrollo dentro de las ciudades de Hayalía. Y creo que soluciones creativas como esas aseguran que los residentes no tengan que pagar más de sus bolsillos para nuestra ciudad, pero a la misma vez poder tener un mejor servicio a los residentes. Muy bien. El rescate, los bomberos, la policía, el desagüe que estuvimos hablando, las inundaciones. ¿Qué otros temas emergentes o urgentes ven ustedes en la ciudad? ¿Qué dice el pueblo? Están tocando puertas constantemente. Algo que me preocupa a mí es que la democracia. Porque yo veo muchos panfletos que llegan a mi casa y ponen el grupo ganador. Entonces hay un político famoso y entonces tienes varios otros nuevos, novatos, igual que nosotros. Entonces no me parece eso muy justo, que hay que votar por todas esas personas. No hay mucha democracia en eso, en el sentido de que necesitamos... Que, perdón, todos ellos tuvieron que empezar posiblemente como empezaron ustedes, ¿no? Que se incursionaron en la política y que eventualmente, pues van posiblemente, Dios quiera, a desarrollar una obra política dentro de la ciudad. Pero sí, he visto esa propaganda. Porque si uno escoge a todos de lo mismo, entonces nunca va a haber una voz en contra. Todo lo que se va a hacer en la ciudad siempre va a ir y se convierte como una dictadura. Muy bien. Me queda poco tiempo y quiero desearles el mejor de los éxitos. Vamos a decir que en el grupo 7 está el doctor Abdel Jiménez, aquí a mi izquierda, para estas próximas elecciones del 2 de noviembre. Y aquí a mi derecha, en el grupo 6, está Brian Calvo. A propósito, Brian Calvo tiene el número 170 y Abdel Jiménez 182. Brevemente, ¿por qué usted cree que debe de ganar? Porque soy la persona más calificada. Yo soy abogado, llevo muchos años de abogado y quiero traer mi conocimiento legal a la ciudad para que tomemos mejores decisiones y pasemos mejores leyes. ¿Y usted, Brian? Sí, hay que votar por caras nuevas, personas jóvenes y que tengan la experiencia para la oposición. Les pido humildemente el voto, Brian Calvo, para aconsejar de Jayalía este 2 de noviembre con el número 170 en la boleta. Y, doctor Jiménez, ¿cuál es su color preferido? El rojo. ¿Y toma café cubano? No. ¿Y Brian, cuál es tu color preferido? El rojo. ¿Y si toma café cubano? Todos los días. Todos los días. Y yo también. Pero para el gusto se hicieron los colores. Muchísimas gracias por sintonizar nuestro programa. Nuevamente, mucho éxito para ustedes dos. Y permita Dios de que hayan cambios para bien en esta democracia que todavía podemos disfrutar aquí en este maravilloso país de los Estados Unidos. Muchas gracias por sintonizarnos. Que Dios los bendiga. Y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!